Bueno, ya lo habíamos advertido en el programa del día de hoy que tengo la grata compañía de una hermosa y talentosa colombiana que la quiero con el corazón, sobre todo, la he admirado desde chiquitica y siempre ha estado por estos lares. Es mi carito López que está aquí con nosotros, mi cariño, hermosa. Muchísimas gracias por la invitación, por la introducción. Yo no me paro de esta silla porque no me vuelven a sentar, confieso. Esto es acá, es con equilibrio, esto es como yoga. Claro, claro, y bueno, la diferencia tú sabes que caticas un poquito más alta, entonces ella regularmente le queda, pero divinamente te ves ahí como si es hermosa. Voy con la silla y todo, me viene con los colores. Bueno, claro, tenemos muchas cosas interesantes para contar porque tú no paras, eres muy activa, proactiva, desde que estabas en Canadá y aquí en los Estados Unidos. Y vamos a comenzar por partes, porque primero que todo, en días anteriores estuviste literalmente con la camiseta puesta de un producto o un evento que hiciste en la ciudad de Miami por primera vez. ¿De qué se trató? Así es, el evento se llamó The Creators Miami y básicamente lo trajimos desde Canadá. Es como un hijito de un festival en el que yo gané como mejor video musical con la canción que le hice a mi papá, que creo que hablamos del tema antes. Claro, eso alcanzamos a hablar en época de pandemia. Imagínate. Bueno, y ese festival nos lo trajimos como este hijito de ellos y creamos un evento divino acá en Miami. Lo hicimos en Vogue Concept y esta tienda nos recibió con todo el corazón, pusimos música en vivo, artistas, pintando, fue una velada espectacular. Qué chévere. Con ocho platos que hizo una chef colombiana, el nombre de ella es Cata Vidal. Claro. Y bueno, la comunidad, creando comunidad, creando conexiones, que es lo más importante y de eso se trató nuestro evento. Hay personas en Colombia y me estaban diciendo también acá que te estaban viendo literalmente trabajando en una película y yo le dije, pero un momentico, ¿cómo así que una película? Sí, claro, sale una película que en este momento está en cartelera y que entre otras hace un papel maravilloso de una película de Dago García. Le decía, pero un momentico, ¿cómo es la cosa? Si yo a Carito hace rato la he visto acá, estás en una película que está exhibiendo Colombia de Dago García. Así es, es una película que tienen que ir a ver, una muy buena comedia, se llama El actor, el director y la guionista. Ok. Y yo voy a decir que esta película narra un poco lo que vivimos atrás. ¿Tú crees? Yo creo. Esto de, ay, todo el equipo de trabajo nos amamos. Tanta sonrisa, tanta cosa, a veces es como medio falseta. Exacto, entonces está muy chévere, me parece muy divertida la manera en la que Dago decidió narrar esto, porque realmente lo vivimos nosotros. Nadie lo ve, pero es lo que vivimos detrás de cámaras, de, ay, una química increíble, no me hable, solo en cámaras, ¿sabes? Entonces vale la pena verlo, es divertida. Además que tú y yo lo sabemos muchas veces, sí, nos toca, lo digo yo, con mucho cariño, ser un poquito morrongo, no es caso tú y mío, porque tú y yo sí nos queremos y nos amamos de verdad. De verdad, de verdad. Y ojo pues para que la gente no pueda pensar, estamos aquí con sonrisa, después salimos cada uno para un lado, no. Exacto, no. Pero sí suele suceder, sobre todo porque a veces hay diferencia de criterios, diferencia obviamente de opiniones, una cantidad de cosas. Es lo que yo siempre he dicho y tú, Caro, que eres actriz y en esta película haces un extraordinario rol que me encanta, sobre todo, les recomiendo muchísimo. Ya estamos cuajando porque los que vivimos fuera de Colombia, a ver de qué manera podemos ver esta película que se llama El actor, el director y la guionista, como la están viendo en pantalla en este instante. Es, es, wow, a los actores y actrices a veces les queda un poquito más complejo, pienso yo, porque es que las escenas muchas veces son escenas donde hay más contacto directo. Así es. Más un people touch. Así es. Y si uno no gusta de él o uno no gusta de ella, eso es duro. ¿Te ha pasado? Me ha pasado y me ha pasado mucho. ¿En serio? Y no solo con hombres, con mujeres. No voy a entrar en detalles, obviamente. No, 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 no se trata de eso. Pero había una relación en una producción que me costó mucho, pero la gente nunca lo notó. Y siempre dijeron como, mira, se ven divinas juntas. Y era como todo un trabajo interno de ok, calma. Porque además hay gente que te puya como a que explotes. Y yo creo que es como un juego de egos que se vive internamente muy triste. Qué bueno que lo digas tú. Pero es una de las realidades y creo que es algo que voy a decir públicamente me desilusionó mucho de Colombia. Y es que pasa, ¿sabes? Hay todo un juego de egos en general en la industria. Yo te lo voy a decir porque, bueno, no sé tanto en algunos otros mercados, pero hasta donde yo tenga entendido, por ejemplo, en México, en Venezuela, y sobre todo también existen como esa, ¿no? Esa rencilla que a veces uno no lo entiende, pero tú lo decías hace un momentico, a veces el ego juega mala pasada, ¿no? El ego, el ego, yo creo que cuando se es artista hay que poner el ego a un ladito y dejar que hable el corazón. De eso se trata el arte, de ser buenos seres humanos, ¿sabes? Como que de esa manera creamos algo más íntimo, más real, más honesto. Y la gente no es boba, la gente que ve nuestros productos sabe cuando realmente sentías, cuando te metiste en el personaje o cuando estás simplemente posando, queriendo verte bien. Ahí, además que sales en la película con el pelo cortico, por eso también me extrañaba, pero a qué hora se me le cortó el pelo, si yo la vi de estos días con el pelo largo. Claro, pero bueno, pero eso fue lo que toca. Claro, eso fue, la realización fue, ¿qué? ¿Hace cuatro años más contados? Hace cuatro años y piquito, cuatro años y medio. Y un poquito el desarrollo de tu personaje, porque me contabas un poco la sinopsis, es bastante curiosa, porque eres y no eres actriz en el rol, ¿cómo la cosa? Bueno, es esta, que también tenemos estos personajes, obviamente en la industria, la chica que no es muy talentosa, pero es muy buena moza, como lo dice la canción. Como la canción, ya, ok. Entonces, ella no tiene mucho talento, pero se ve muy bien y pues la contrata. Entonces, ella es la novia del actor, del actor, que realmente es un gran actor, pero este actor no le ha ido muy bien en la vida. Y esta mujer, pues llega a las pantallas, inclusive pantalla grande, sin ningún talento, pero bueno, es así. A veces pasa. Mira, vamos a recomendar de manera muy especial esta película. Bueno, la gente que ya sabe, ojalá, vuelvo, insisto, que la película se pueda ver internacionalmente. Porque son de esas películas interesantes, que son jocosas, que muestran parte de la historia, y lo más bonito es que muchas personas no saben que detrás van balinas, desde él, que es el camarógrafo, hasta que es la gran diva, el protagonista. Y el director también. Y el director, que a veces. Que puede ser un neurótico de miedo. Pasa a veces, ¿no? De todo, claro. Bueno, Carito, maravillosa. Y volvamos un poco al presente, porque tú eres multifacética, y a ti te encanta todo lo que sea asociado al arte, y la música no la puedes dejar a un lado nunca. Así es. La música son mis raíces, en lo que me conecta con mi papá, de alguna manera cantar y estar en la parte musical, para mí es conectar con él, donde sea que él esté, y sentirlo cerquita. Ajá. Y en estos días, acabas de lanzar también tu nueva realización, que se llama Por un Respiro. Así es. ¿Cómo es la cosa? Cuéntanos un poco la historia de esta canción. Por un Respiro es una canción fuerte, no para todo el mundo, una canción que habla de la realidad que estamos viviendo en muchos aspectos. Tanta desinformación política, tanta desinformación en el mundo, el maltrato y el abuso a la mujer. Y para esta canción me uní con mujeres de Irán, que han expuesto la canción como protesta. ¡Ah, qué maravilla! Con subtítulos en el idioma de ellos. Sí. Y esta canción se ha vuelto como un himno para la mujer de Irán, donde habla de la libertad de la mujer, de la libertad de expresión, de un grito de esperanza, de queremos paz en el mundo, queremos que la corrupción ya no sea parte del sistema. Es una canción que vale la pena escucharla con detalle. Carito, y muy apropiado diría yo en estos días, porque literalmente el mes de marzo es el mes de la mujer, aunque yo digo siempre, deben ser todos los meses. Así es. Pero digamos que existe el pretexto, además existe el Día Internacional de la Mujer. ¿Crees que ha habido pasos ya importantes para las mujeres que ya han superado muchas veces, no solamente los tabús, sino la presión de la sociedad, de todos los hemisferios? Así es. Pero mira, es increíble que en el 2023 todavía veamos tantos casos de violencia y veamos tantas cosas que se intentan camuflar, pero que siguen ahí. Y una de las cosas que yo intento hablarle a las mujeres, porque me encanta el tema de ayudarnos entre nosotras, es que muchas veces inconscientemente las mujeres generan violencia contra otras mujeres. El hecho de ir a decirle a un hombre, yo creo que porque ella se viste así, mucho cuidado, ya estás plantando una semilla de algo ahí. Y creo que, y esto es un pequeño ejemplo, pero creo que todo va formando un círculo y una bola más grande donde luego llega este hombre envalentonado a la casa a un maltrato físico. Y es así, el maltrato psicológico puede ser muy silencioso y empieza a expandirse y luego viene pues lo que sabemos. Siempre con tu compromiso social y especialmente con la sociedad que en lo que te conozco, esas preocupaciones siempre han estado al tanto tuyo. Pero lo más bonito es que no es la preocupación, sino la acción que quieres tomar y especialmente en este tipo de canción. Antes de irnos, además que los voy a invitar para que nos quedemos con la canción. Regálenles por favor el Instagram a los televidentes que nos están viendo el contacto directo contigo. Claro que sí, me pueden seguir a Arroa López Caropé, los invito a que me sigan, a que estén pendientes de lo que viene porque viene mucho más y acá estaré en Miami creando más eventos, más cosas, más arte y nos vamos a traer la película, por supuesto Hernán. De una vez empecemos a trabajar, le pegamos una llamada a Daguito y digo, Daguito, entonces que el actor y el director, aquí está, mire, está el actor que está allá en otras cámaras que lo tenemos importado de la India, ¿no? Así es, de Canadá. Ah, de Canadá, tenemos al director que aquí me... y la guionista. Y yo, yo armo la historia. Amigas y amigos, ya saben ustedes, el próximo lunes tenemos un programa súper especial, Catalina estará desde los Nevados, ¿dónde es que está? En Nebraska, en California, en Ibagué, ¿en dónde? En Colorado estará Catalina, imagínate, pasando un momento sabroso, pero también haciendo muy especial. Los vamos a dejar con la canción Por un Respiro, aquí, por nuestra tele internacional 3D. ¡Adiós! Por las niñas que jamás volverán, por los niños abusado en la corrupción, por el hambre, por las guerras, por un respiro. Por las noches que parecen no acabar, por pastillas que te calman la ansiedad, adicciones, promesas, falsa publicidad. Por sonrisas que intentaron ocultar, una dictadura que debe acabar. Por los niños, las mujeres, la integridad. Animales que nos aman sin cuestionar, por los árboles, el agua y lo esencial. Por todo aquello que no se puede comprar Por el aire, por la tierra donde sembrar Desde la tierra donde sembranto se puede comprar Por el aire, que nos gusta cerrar. Aparece un marido, pu�o por los niños, el agua y lo esencial. Pero sí, si te lo haces, asustas de comer, serás tan pura. En las premisas tenderenade oucky como amad abstrait. ¡Gracias!